El mar El mar para mí es una cosa que Dios lo dejó y para mí es un paraíso. Yo no estoy quitándole tierras a nadie, sino que vine a ocupar mi lugar que me corresponde como autóctono aquí de la zona. Ya yo vine a buscar mi espacio, lejos de la sociedad. Tranquilidad. Sufrí, hijo, que yo sepa, que yo sepa mis penas serán sufridas. Los mares ya los tenemos contaminados, ya no quedan recursos en nuestro mar, trozos de mar donde ya no existe la vida. Productos que ya no vemos se han extinguido, de alguna manera han sido invadidos también por las empresas, dejando una secuela nefasta para nuestros hijos y para nuestros nietos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!